de las cadenas ABC, CBS y NBC entre el 15 y el 17 de septiembre y determinó que el 95% de la cobertura en estas cadenas tras el segundo intento de asesinato fue negativa hacia el expresidente Donald Trump. Para hablar de ello regresamos con nuestros analistas y es justo lo que estaba tocando Betty antes de irnos al corte comercial, como esta retórica negativa ha tenido años ya, pero uno esperaría, cualquier persona razonable esperaría que después de un atentado, de dos atentados, cualquier persona normal reaccionaría y bajaría el tono de esas palabras o analizaría o tendría un contraste, lo hemos hablado aquí, sin embargo no ha sido así y lo comprueba lo que determina el Media Research Center, Alfonso. Bueno, no nos sorprende, ¿verdad? En cada ciclo electoral nos vemos que la prensa está peor en términos de su cobertura tendenciosa. Hoy y por hoy tenemos una prensa ideologizada como nunca antes. Ciertamente en el pasado veíamos hace dos décadas que la prensa tenía cierta tendencia liberal, pero lo que estamos viendo ahora es exagerado. Ya es un compromiso ideológico de que están totalmente comprometidos con las posturas de un candidato y son parte esencial de la campaña del Partido Demócrata. O sea, el trabajo de ellos es atacar continuamente al líder de la oposición, al líder del Partido Republicano, sencillamente porque no están de acuerdo con sus posturas. O sea, la prensa está tomando posturas, ya no están informando objetivamente las noticias. Ahora ellos creen que su rol es asumir posturas y denunciar al candidato con el cual no están de acuerdo. Ellos se autojustifican diciendo que las posturas de Trump son antidemocráticas, objetivamente malas o racistas. Esa es la manera que lo justifican para poder continuamente atacarlo, pero es totalmente falso. Aquí tenemos dos posturas de ambos partidos y debe haber un debate intenso, apasionado, pero civilizado sobre las distintas opiniones que se tienen y tener un debate política pública que permita que el votante esté informado. Pero eso no es lo que está pasando y esto es lo que este informe indica. O sea, una prensa que está tratando de manipular a los votantes, básicamente diciéndoles cómo tienen que pensar. Esa es la dictadura del pensamiento en el que estamos viviendo en este momento y la prensa tiene un rol protagónico. Bueno, y lo vimos completamente lo que tú estás diciendo. Lo hemos visto repetidamente hace unos días. Veíamos también cómo en este programa The View tenían como invitado al cantante Osher. y cómo directamente le preguntan sobre su intención de votar y hacen referencia a que Donald Trump es una amenaza a la democracia. Afortunadamente, él fue suficientemente inteligente para no dejarse enredar en ese juego, pero la intención está ahí de manera abrumadora, descarada por cada una de estas presentadoras y de otros periodistas también en diferentes cadenas de televisión. Yo creo que es importante señalar la obsesión que tienen los periodistas y los medios de comunicación en contra de Donald Trump, porque esto ya es una obsesión que yo creo que sobrepasa los límites de... A ver, el periodismo, yo creo que siempre que alguien hace periodismo, en cierto sentido, va a tener algo de sesgo. Incluso si uno no pone opinión, en el momento en el que uno escoge qué cubrir y qué no, ahí ya hay algo de sesgo. Pero lo que estamos viendo en estos momentos en este país no es ese sesgo normal y para mí aceptable que puede tener el periodismo. No, es una obsesión con Donald Trump. Esta gente, yo creo que ellos no pueden dormir pensando en Donald Trump. Esta gente, de verdad, a este hombre están a punto de asesinar los dos intentos de asesinato y lo que se les ocurre es culparlo y hacer un cubrimiento negativo del expresidente. Es decir, es incluso esa falta de empatía que es completamente básica en el ser humano. Entonces, eso es muy peligroso porque muestra un estado no solo de los periodistas y de los medios de comunicación, sino también de cierto grupo demócrata de estar obsesionados con Trump y obsesionados con el poder y dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Así es. Y hay algo muy importante. Es que, para extender lo que tú estás diciendo, el periodismo ha pasado a una nueva etapa de unos años para acá en que realmente se ha convertido más en activismo político. Y eso es lo que hemos visto. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Dónde comenzó todo esto? Bueno, hace unos días, un día después del segundo atentado en contra del expresidente Donald Trump, vimos a Hillary Clinton diciendo que ella no comprendía cómo los medios de comunicación no decían que Donald Trump era una amenaza a la democracia y no lo señalaban así. O sea, claro que lo están haciendo, pero todavía ella seguía con esta retórica incendiaria y, según ella, reclamándole que los medios no hicieran eso. El día de hoy, una reportera de Fox News estuvo en los pasillos del Congreso entrevistando a varios congresistas demócratas, preguntándoles si ellos creían que ya era momento de bajar el tono y la retórica después de un segundo atentado en contra de la vida del expresidente Donald Trump. Y desafortunadamente, todos ellos contestaron, es que él es una amenaza a la democracia. De nueva cuenta, sin reparo alguno, lo volvieron a señalar como si ese fuera realmente el eslogan de su campaña. ¿A qué crees que se debe esto, Betty? Esto es porque no quieren perder el poder. Ellos saben que entrando Trump, ellos pierden el poder. Estamos viendo... Y hay que ver... Hay que regresarnos a donde está empezando todo esto. Cuando él estaba en oficina, no querían que él hiciera su trabajo. Lo estaban tratando de impeach desde que entró a la administración. Después, ahora vemos en su campaña, 99 cargos, no sé ya cuántos cargos, aún por respirar lo están acusando. O sea, le querían quitar todo el momento de campaña para que no tuviera tiempo para hacer campaña. Eso no funcionó. De todos modos, la gente lo apoyaba. Es más, más popular se estaba haciendo. Entonces, después entra este atentado a su vida, pensando que sí le iban a quitar la vida. Pasa que un milagro de Dios y todavía tenemos a Trump aquí. Ahora, el segundo atentado... O sea, no hay límite para ellos. Ellos van a hacer todo lo posible para que el presidente Trump no quede como presidente. Es una amenaza para la agenda del globalismo. Es una amenaza para la agenda de ellos, de los demócratas. Y voy a decir, es una... Para lo que ellos... El plan que ellos tienen para la generación que viene. Y estamos viendo que Trump es el que está ahí para combatir el plan de ellos. Y no van a dejarlo. O sea, ahorita lo que estamos haciendo es... Y ahora sí, como dicen, salir a votar, apoyar y orar por President Trump. Imagínense la familia de él. Que saben que hay un precio por su padre de ellos. O sea, no estamos... Es más allá de un atentado. Estamos viendo lo que está afectando a la familia también. Definitivamente, Betty. Como tú lo decías, esto es algo que lo vemos en México, lo vemos en Venezuela. Que nunca pensamos que lo estaríamos viendo en 2024 en los Estados Unidos. Dos intentos de asesinato en contra de un expresidente. En dos meses, en esta campaña electoral, es increíble, inaceptable y más inaceptable que esa retórica de odio continúe en contra del expresidente. Cuando en realidad las campañas deberían centrarse en lo que son las políticas. Y de esto es nuestro siguiente tema. Porque la organización Catholic Vote está denunciando el papel que Kamala Harris ha tenido en la explosión de cirugías trans a menores de edad durante su mandato. El presidente de Catholic Vote, Brian Vork, explicó que según datos del gobierno federal, en todo el país se practican miles de operaciones quirúrgicas trans a niños. Esto significa, por ejemplo, mastectomías dobles a las niñas. ¿Cuál es la pregunta aquí? Ahora ellos han empezado campaña en algunos estados clave para hacerles saber a la gente que esto está sucediendo y que estas son las políticas que Harris está promoviendo desde ya. ¿Cuál es el impacto de los votantes católicos en las elecciones y de la población hispana, Alfonso? Porque muchas veces la gente de fe tiene, por supuesto, sus valores muy claros, pero a veces no vota. ¿Cómo ves eso tú, ese tema, en estas próximas elecciones? Bueno, yo creo que esto asusta no solo a los católicos, pero a todos los cristianos, todas las personas de fe y todos los votantes de sentido común. O sea, esto es una agenda perversa de tratar de que niños menores de edad tengan acceso a potentes bloqueadores hormonales que tienen un impacto permanente, a cirugías de cambio de sexo. Esto tiene un impacto psicológico muy serio en los niños, pero también, como dije, incluso estos medicamentos son muy potentes los que toman. Y después pueden terminar sin la capacidad, sin la posibilidad de tener hijos y con otros serios problemas físicos. Entonces, esto es algo realmente increíble. Y ellos, desde que asumieron el control de la Casa Blanca, han estado empujando, abogando, porque se les dé acceso a los menores de edad a estas terapias hormonales y a estas cirugías. Esto es algo totalmente perverso. Esto no tiene que ver nada con discrimen o discriminación en lo absoluto. Las personas adultas tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana, ¿verdad? Pero que el gobierno federal, trabajando con gobiernos estatales demócratas, traten de empujar esta agenda. Esto es algo perverso. Y, francamente, a ella no le gusta hablar de eso. Fíjate que ella en la campaña no habla de estas cosas. Por eso es tan importante desenmascararla, para que la mayoría de los votantes estén al tanto de esta agenda de izquierda dura. Porque te digo, sí, el tema económico, el de la inflación, es el más importante, el de inmigración. Pero yo creo que los temas culturales hoy por hoy son igual de importantes. Y creo que si la gente está bien informada de lo que esta administración y lo que Kamala Harris quiere proponer en estos temas, yo creo que la inmensa variedad de indecisos le votaría en contra. Y no solamente eso, sino recordarle a la gente que su compañero de fórmula es igual o peor, Valls. Lo que él hizo en su estado, precisamente, que lo convirtió en un estado santuario trans, incluyendo a menores de edad. Creo que ese es el problema, como lo dijiste, los adultos que hagan lo que quieran, pero los niños pueden tener repercusiones muy grandes. Hay algunos estudios, yo he leído, donde dicen que puede causar incluso problemas de osteoporosis, el consumo de estos bloqueadores hormonales. No solamente afecta la parte sexual o la parte relacionada al género de la persona, sino en realidad todo el desarrollo del cuerpo de un niño al que le bloquean sus hormonas. Pero, sin embargo, la retórica, volvemos aquí, es muy importante. Está confabulada para presentar lo contrario. Desde el nombre que le dan, les ponen cirugías de reafirmación de género, cuando en realidad son de cambio de género, de tratar de cambiar a un niño de algo que no es. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, que no solo es señalar que no solo es que permitan este tipo de cosas y que impulsen este tipo de cosas, sino que, además de eso, es quitarle a los padres la autoridad y el derecho a la tutela de sus hijos, porque lo que estamos viendo es que en esos estados azules, extremos, y que cada vez van aumentando este tipo de situaciones, se le quita incluso a los niños a sus padres cuando los padres se oponen a este tipo de procedimientos que son dañinos y que en muchos casos son irreversibles. Entonces, efectivamente, el voto católico, pero también el voto evangélico que es tan importante en este país y que muchos religiosos no votan, según las encuestas, no votan. Y en general, no solo el voto religioso, sino que yo creo que en general los padres, no importa lo que piensen en materia, digamos, de que toda la vida hayan votado demócrata, cuando sus hijos están expuestos a esto, yo creo que es necesario que reconsideren su voto, porque los niños son lo más importante, no creo que haya nada más importante para un padre que su hijo. Por supuesto. Finalmente, y cerramos con esto, Betty, ¿qué necesitan hacer los republicanos y los conservadores para precisamente mover el voto cristiano y católico? Ser más, como diré, más vocales. Estar hablando más sobre lo que está pasando. Por ejemplo, esto acabamos de hablar sobre los niños de transgénero. Esto afecta más a la comunidad hispana, a la comunidad pobre también, porque esto empieza en las escuelas públicas. Estarles enseñando qué género es. Ahora es en escuelas públicas donde estamos viendo esto y la mayoría son minoritarios que van a escuelas públicas. Entonces, esto es una agenda contra la minoría y es tiempo que la gente de fe, que ya no es tiempo de callar, no es tiempo de quedar, es tiempo de estar hablando, de ser más vocales, que los republicanos no se queden callados. Tenemos las mejores políticas, las mejores pólizas están bajo un partido republicano. Hay que exaltarlas, hay que sacarlas adelante, hay que exponerlas y también decir lo que está haciendo el Partido Demócrata y el daño que nos van a ocasionar a nuestros niños, a nuestras familias, a nuestras generaciones. Hay que ser más vocales. Muy, muy importante el que la población esté bien informada. Por eso estamos aquí. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Betty Cárdenas, gracias por compartir sus puntos de vista sobre los temas que nos afectan a todos. Y, por supuesto, a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Queremos invitarlo a que se suscriba a todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestro contenido. Aquí van a aparecer en su pantalla. Ahí están ya. Y también vaya de inmediato a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbase. Nos encuentra como arrobaVozMedia. Ahí puede ver este noticiero todos nuestros podcasts. Y descargue ya, si no lo ha hecho, la aplicación de voz en su teléfono. Así nos puede ver a cualquier hora y en cualquier lugar. Cuídese mucho. Que tenga una excelente noche. Y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.